Un adiós Es lo que tienes para mí Otro adiós Lo que yo tengo para ti Ya te vas Pero te quedarás en mí Yo me voy Pero me llevarás en ti Y si alguien quiere ser aquí Lo que fui yo Que para amarte Inventé un nuevo amor Que en el amor, cariño Ya lo sabes todo Eso que vivimos Tanto que aprendimos Tú y yo Dile Dile que no te abrace como te besaba yo Dile pues Que para amarte Inventé un nuevo amor Que en el amor, cariño Ya lo sabes todo Eso que vivimos Tanto que aprendimos Tanto que aprendimos Dile que no te abrace como te besaba yo Dile pues Dile pues Que para amarte Inventé un nuevo amor En el amor, cariño En el amor, cariño Ya lo sabes todo Todo eso que vivimos Todo eso que vivimos Tanto que aprendimos Como lo sentimos Estoy yo Estoy yo Estoy yo No se te abrace como te besaba yo No se me hagasthe Tanto que terminamos Seglor también Es yo